¿Y si Natalie Portman luchaba contra los muertos vivientes en Orgullo y Prejuicio y Zombies? ¿Y si John Krasinski ganaba el premio al Mejor Actor por Manchester Junto al Mar? Estos son los mayores, que hubiera pasado, sí, de Hollywood. Perdida es un thriller psicológico del 2014 que cuenta la historia de Nick Doom y su esposa Amy, que desaparece el día del quinto aniversario de boda. Siendo el principal sospechoso Nick, debe intentar limpiar su nombre mientras descubre la verdad. La película está basada en la novela de Gillian Flynn del 2012, y fue un éxito financiero y de crítica, recaudando 369 millones de dólares en el mundo frente a un presupuesto de 61 millones de dólares. Según The Washington Post, Reese Witherspoon desempeñó un papel importante en el desarrollo de la película, y en un principio iba a protagonizar el papel de Amy. Aunque el papel fue para Rosalind Pike, que no es mucho más joven que Witherspoon. En una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter, Witherspoon reveló que, tras hablar con el director David Fincher, concluyó que no era la indicada para representar a Amy en la pantalla. Cualquier conversación que mantuvieran Witherspoon y Fincher pareció ser para bien. Pike no solo fue ampliamente elogiada por su actuación en la película, sino que también fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz. Dirigido por Martin Scorsese, Los Infiltrados era un remake de la película del 2002, Asuntos Sucios. La historia sigue a dos agentes encubiertos, uno de la mafia y otro de la policía, mientras intentan infiltrarse en cada organización y descubrir la identidad del topo contrario. La protagoniza Leonardo DiCaprio, como el policía estatal William Costigan, Matt Damon como el espía de la mafia Colin Sullivan y Jack Nicholson como el jefe de la mafia Frank Costello. Brad Pitt y su productora Plan B compraron los derechos para el remake de Asuntos Sucios, adelantándose al productor de cine caído en desgracia Harvey Weinstein, según Variety. El actor y productor dijo a Interview que trabajó en el proyecto por más de dos años para intentar realizarlo antes de conseguir los servicios de Scorsese y del guionista William Monaghan. Los primeros informes sugerían que Pitt interpretaría el papel de Sullivan, aunque el actor se apartó del papel cuando Scorsese firmó para dirigirla. En la misma entrevista, Pitt explicó, Pensé que sería mejor que fueran sujetos más jóvenes que estuvieran empezado su vida, que salieran de la academia, que tuvieran hambre. Pensé que era muy viejo para eso. Aunque en un principio Batman formaría parte del universo extendido de DC, la película dirigida por Matt Reeves se considera ahora un proyecto independiente separado de la continuidad mayor. Esto se debe en gran parte a la insistencia del director que quería contar una historia anterior sobre el héroe y sus luchas para combatir el crimen en Gotham. Esta versión de la película fue coescrita con Peter Craig y protagonizada por Robert Pattinson. Batman tuvo una producción problemática, como muchos proyectos cinematográficos de DC, y no estaba claro cuándo se realizaría. Ben Affleck, que ya encarnó a Batman en tres películas anteriores, dirigiría, escribiría y protagonizaría la película. Pero en el 2017, Variety informó que Affleck renunció a la dirección para centrarse en la producción y en la interpretación. Luego, el actor abandonó el proyecto por completo. Al explicar su decisión en el 2019, dijo que no pudo conseguir que la película funcionara y que sentía que sería mejor que otra persona aportara una nueva visión del personaje. También reveló a The New York Times en el 2020 que se alejó de Batman por problemas personales. Esto incluye su alcoholismo y su divorcio con Jennifer Garner, así como su experiencia negativa al trabajar en la Liga de la Justicia. Basada en el artículo de Ben Affleck de 1997, American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, Richard Jewell se centra en la historia real del guardia de seguridad Richard Jewell. Este descubrió los explosivos en el atentado del Parque Olímpico Centenario y luego se convirtió en sospechoso en la investigación. Dirigida por Clint Eastwood, está protagonizada por Paul Walter Hauser en el papel de Jewell y Sam Rockwell como el fiscal general Watson Bryant Jr., y cuenta con papeles importantes de Katie Bates, John Hamm y Olivia Wilde, aunque no fue un éxito financiero pues no recuperó su presupuesto de 45 millones de dólares. Según Box Office Mojo, la película recibió críticas muy positivas. Jonah Hill y Leonardo DiCaprio se unieron a la película desde el principio, y se esperaba que la produjeran y protagonizaran. Deadline informó en el 2014 que Hill interpretaría a Jewell, y DiCaprio asumiría el papel de abogado de Jewell. Las actualizaciones fueron escasas luego de eso, hasta que Clint Eastwood fue contratado para dirigir. En el 2019 se confirmó que los dos actores ya no estarían en la película, y que Eastwood, en cambio, buscaba reunir su propio reparto, según Deadline, aunque Hill y DiCaprio permanecieron como productores. Para mucha gente, Misterio a Bordo es quizás una película más de la larga lista de comedias, de Adam Sandler, pero tuvo el suficiente éxito como para que Netflix diera luz verde a una secuela que ya empezó a rodar. En la primera, el oficial de policía Nick Spitz y su esposa Audrey, interpretados por Sandler y Jennifer Aniston, se convierten en investigadores de asesinatos, tras presenciar el asesinato de un multimillonario en su propio yate en una fiesta. Tanto el director John Madden como la actriz Charlize Theron estuvieron vinculados a Misterio a Bordo cuando se desarrolló por primera vez. La pareja fue vinculada al proyecto por The Hollywood Reporter en el 2012. Más tarde, THR reveló que Madden y Theron abandonaron el proyecto, aunque no dijeron por qué. Theron fue finalmente acreditada como productora ejecutiva con su compañía de producción, Denver & Delilah Productions, también involucrada de manera menor. Para cuando el rodaje comenzó en el 2018, Kyle Newakchek estaba al frente con Sandler y Aniston como protagonistas. Orgullo y Prejuicio y Zombies es una película de comedia de terror que sigue la historia básica de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, pero la mezcla con elementos modernos de zombies. El resultado es una película en que las hermanas Bennet buscan pretendientes adecuados mientras se defienden de las hordas de muertos vivientes. Bert Steers dirigió el proyecto, escribiendo y dirigiendo la película, mientras que Lily James y Sam Riley la protagonizaron. Aunque James no fue la primera persona considerada para el papel principal de Elizabeth Bennet. En el 2009, Variety informó que Natalie Portman produciría y protagonizaría la película a través de su propia productora, Handsome Charlie Films. Su salida de Orgullo y Prejuicio y Zombies se produjo dos días luego de que David O. Russell también abandonara el proyecto. Según The Wall Street Journal, Russell pareció renunciar tras una disputa con Lionsgate sobre el presupuesto propuesto para la película. Aunque no se sabe la razón por la que Portman salió del proyecto, New York Magazine sugirió que pudo deberse a conflictos de agenda. La actriz siguió actuando como productora. Sí, Señor es una comedia romántica del 2009 protagonizada por Jim Carrey, como Carl, un hombre que cambia su vida diciendo sí a todas las oportunidades. La trama se basa en parte en el libro Sí, Señor de Danny Wallace, que dijo sí a todo por seis meses en su vida. Antes de publicarse las memorias de Wallace, Warner Bros. compró los derechos para hacer una película. Según The Advocate, Jack Black y su colaborador de Escuela de Rock, Mike White, desarrollarían la película con el productor David Heyman, que se quedó con el proyecto. No se sabe por qué White y Black dejaron Sí, Señor, pero Vulture sugirió que tal vez se debió a que el actor estaba involucrado en otras películas y no pudo hacer espacio en su agenda. Esto tiene sentido, teniendo en cuenta que el actor estaba involucrado en las películas Be Kind Rewind, Kung Fu Panda y Una Guerra de Película, todas alrededor de la misma época. En el drama del 2019 Lucy in the Sky, la exploradora espacial Lucy Colla, interpretada por Natalie Portman, regresa a la Tierra tras una misión espacial, pero descubre que su vida se deteriora mientras lucha por encontrar un sentido. Esto culmina en un ataque a dos compañeros astronautas mientras ella sufre alucinaciones y paranoia. Dirigida y escrita por Noah Hawley, que ya trabajó en series de televisión como Fargo y Legion, fue un gran fracaso financiero, recaudando poco más de 300 mil dólares, según Box Office Moyo. Variety confirmó en el 2017 que Fox Searchlight se asoció con Reese Witherspoon, Bruna Papandrea y Noah Hawley para producir la película, que en ese momento se titulaba Pale Blue Tot. Se esperaba que Witherspoon protagonizara el papel de Lucy y se adjuntó como productora a través de su compañía Pacific Standard. Más tarde ese mismo año, Witherspoon anunció que se retiraba del reparto porque permanecería como productora, y Deadline especuló que quizá fue para poder rodar una segunda temporada de Big Little Lies. Tras el éxito de sus otras películas originales, Apple estuvo trabajando recientemente en una película titulada Project Artemis, basada en el programa Artemisa de la NASA, para que los humanos vuelvan a la Luna por primera vez en más de 50 años. Cuando se anunció por primera vez la película, Scarlett Johansson, Chris Evans y Jason Bateman estaban involucrados. Se esperaba que Evans y Johansson protagonizaran la película, trabajando juntos por primera vez desde que aparecieron en Avengers Endgame en el 2019. A pesar de que expresaron su deseo de volver a formar equipo, se reveló meses después que Evans se vio obligado a abandonar el papel por conflictos de agenda. La película de Apple habría causado problemas en el rodaje de otras dos de sus próximas películas, Pain Hustlers, y El Escuadrón Gran Rojo. Una historia emotiva y profundamente personal, Manchester, junto al mar, se centra en la vida de un hombre que se ve afectado por la culpa y el dolor tras la muerte de sus tres hijos, algo de lo que fue responsable involuntariamente al iniciar accidentalmente el incendio de la casa que los mató. Conmocionado al descubrir que fue nombrado tutor legal de su sobrino tras la muerte de su hermano, se ve obligado a enfrentarse a su pasado y lidiar con su confusión. La película fue alabada por la crítica, con un índice de aprobación del 96% en Rotten Tomatoes y un elogio especial para su protagonista, Casey Affleck, que ganó el Oscar al Mejor Actor. Matt Damon estuvo muy involucrado en Manchester junto al mar, desde su concepción. Según Rolling Stone, Damon desarrolló la idea básica de la historia con el actor John Krasinski. Más tarde, se pusieron en contacto con el escritor y director Kenneth Lonergan para que ideara un guión. Al explicar el proceso creativo a Variety, Lonergan dijo que Damon dirigiría la película, mientras que Krasinski protagonizaría el personaje principal. Los dos actores tuvieron que abandonarlo al estar ocupados con otros proyectos, dejando el espacio libre para que Casey Affleck se encargara del papel principal y Lonergan de la dirección. La Hora 25, película escrita por el showrunner de Game of Thrones, David Benioff, y basada en su novela del mismo nombre, cuenta la historia de Monty Brogan, mientras disfruta de Un Último Día de Libertad. A punto de entrar en prisión por una condena por tráfico de drogas, y tras ser condenado a siete años, explora Nueva York y pasa tiempo con familiares y amigos. Recuerda los acontecimientos que le llevaron a ese momento y su posible futuro. Spike Lee se encargó de la dirección, mientras que Edward Norton protagonizó el papel de Monty. En declaraciones a The Guardian en el 2003, Benioff reveló que Tobey Maguire expresó su interés en producir y protagonizar una adaptación cinematográfica de la novela. El actor leyó una copia preliminar unos seis meses antes de que se publicara y adquirió los derechos. Maguire pidió a Benioff que escribiera el guión, pero se vio obligado a renunciar a protagonizar la película por sus compromisos con El Hombre Araña, aunque, como muchos actores de esta lista, se quedó como productor.